Estamos muy contentos de estar transmitiendo la literatura y el arte fantástico a través de nuestras páginas, nuestros conversatorios y nuestros programas que van de martes a sábado a través de nuestros canales de LDP. Así que gracias Patricio, un gusto tenerte por acá y un aplauso fuerte Pato, porque él vino especialmente al conversatorio. Así que vino desde Salamanca hasta acá, entonces agradece este... Así que Pato, todo tuyo y el micrófono. Gracias, bueno, vamos a empezar hablando de ese librito tan divertido. Bueno, la frase se la dejó un crítico a Fanny Hill de Cleelan, en realidad, pero también podría aplicarse al Drácula de Stoker. Yo creo que una de las cosas que se podrían decir de entrada es que en torno a este texto hay varias supersticiones. Una es que es la primera ficción de vampiros, es la más famosa, si estamos de acuerdo, todavía es la más famosa, la más conocida. Famoso y conocido no es exactamente lo mismo tampoco, pero bueno. Otra superstición que yo creo que se ha ido desvaneciendo con el tiempo es la que se inició a partir de la película de Coppola. Que muchas personas decían que Drácula era una historia de amor. De Roberto. Sí, y cuando había una página que la masteraban dos amigos míos, Alicia Aravena y César Mancilla, amigos también de Roberto, para la tristeza de ellos. Y ellos, en la página aparecían opiniones y decía, el conde Drácula llora su amor perdido en la novela de Stoker. Y uno le preguntaba, a ver, ¿en qué página de la novela dice eso? Hasta ahí no me ha llegado. Yo creo que a medida que se ha ido perdiendo en el tiempo, no lo digo en mal sentido la película de Coppola, se ha ido desvaneciendo también esa superstición. Pero Drácula como... Drácula es un texto de ficción. Y lo digo porque no es lo mismo la ficción de vampiros que las leyendas de vampiros. Ahí viene la avena. Y ahí viene José Luis. Y nos trae el ángel. Y trae pozos. Demos el almuerzo. Demos el almuerzo. Muy bienvenida. Un aplauso para la avena. Gracias. ¿No? Sí. ¿Está bien? Sí. Ah, siento. Sí, es el almuerzo. ¿Ah? ¿Por aquí? ¿Dónde te sientas? ¿Al lado de José Luis? Sí, está al lado. Perfecto. ¿No lo vas a hacer? Perfecto. Ya, ahí. José Luis está en el corte. ¿Para? 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 Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos recién iniciando ya esta introducción a la literatura, tanto de Drácula como de ese pato, efectivamente. Yo diría que hasta el día de hoy porque me ha tocado gente, no solo en el... Por los programas que cuando lo hacemos en vivo o que nos tocaba en algunos eventos, chicos muy jóvenes que siguen citando la película de Coppola diciendo que es una versión muy a la pata del libro. ¿Has leído el libro? No, es que en tal parte dice tal. ¿Has leído el libro? No, es que en el sitio tan... ¿Has leído el libro? Hasta ahí llega la conversación. Lamentablemente, si seguimos peleando contra molinos de viento, en este caso, gente muy poseada que no se convence que son cosas totalmente distintas, la adaptación del cine a la novela. Que a todas las adaptaciones que existen y cada cual de todas más libres, ¿o no? Sí, y de hecho, la fidelidad no a ninguna virtud cinematográfica tampoco, son lenguajes distintos, son cosas distintas. José Luis, a partir de la literatura, en lo que estamos hablando con Pato, las raíces de los vampiros, ¿qué podemos conversar de eso? Bueno, llegué tarde, entonces, mi culpa, tenía algunos monitos que mostrar, pero da igual. Bueno, el punto interesante de la novela es que es una obra de ficción completa, mente de ficción, es una creación de un autor. Ernestocker es un autor que se toma un legado, no es el primer libro de vampiros, está procedido, ¿cierto?, por el vampiro Polidori, por la misma Hermila, que también es irlandés, ¿cierto? Y está este mito, que es cierto, que este búlgaro le dio tips sobre vampiros en Europa del Este, pero no hay ninguna carta que prohíbe que eso es verdad, y menos que se haya impuntado. Lo más probable es que él, en la biblioteca de este pueblito donde vivía, nunca me acuerdo que sea. Estuvo en el que pasaba los veranos en Juiz, de que era la novela de la Tlaxcola. Y ahí había una biblioteca, había material sobre Blanc Tepes, estaba, me parece, el libro de Emilio Gerard, de Lambelion de Forest, o sea, lo que significa lo mismo que el tránsito Cervano. Exactamente, sí, y es interesante, pero Blanc Tepes, a parecer, después de un lado como Trapul, porque él creía que Trapul significaba demonio, entonces, como digo, si bien toma toda esta tradición histórica, por un lado, no se la toma en serio, porque no permite que se destruya su obra, ¿no? Porque eso nos pasa a nosotros, cuando conoce un poco de historia, quiere escribir de cosas históricas, de repente dice, no, porque esta calle en Florencia no era así, se siente súper mal, no es algo que me pasó a mí cuando estaba escribiendo domino. Pero, aparte de eso, también hay una tradición vampírica que llega a él por dos lados distintos, por tres lados distintos, lo podemos decir. Por un lado, tenemos a los vampiros del Este, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Tenemos al Upir, ¿cierto? O sea, las leyendas. Las leyendas, exacto. Esa es la fuente legendaria. Claro, la fuente legendaria, tenemos al Upir, ¿cierto? Al Bárcula, pero esos son del Este. Después tenemos más cerca, ¿cierto? Tenemos a los vampiros humanos, donde hay una pelea, tú eres una amiga humana que siempre pelea, nosotros creemos que Drácula es un estrigoi, pero ella dice que es un moroi. Moroi, como dice la palabra, quiere decir muerto. Entonces, un muerto animado que bebe sangre, pero no lo bebe sangre de los cuellos, sino del corazón o del medio de la frente. Entonces, el estrigoi es una palabra que va a encontrar en muchos lados. El estrigoi es una palabra que o viene del italiano o viene del veneciano antiguo. Acuérdense que Venecia era un estado increíble y tenía parte de los falcanes y de Grecia, ¿cierto? Y ahí va a encontrar el estrigoi, la estriga, la estrixa, que generalmente son brujas, ¿ya? Pero hay tres tipos de estrigoi en rumano. Tenemos a la bruja, que a veces tiene costumbres vampíricas. Tenemos al estrigoi muerto viviente, que es, como sabemos, es un vampiro, pero tiene una mortaja que te envuelve con la mortaja, la mortaja es blanca y después cuando te suelta la mortaja es roja y él, solito en su casa, se come la palación muerta. No, no se lo come ahí mismo. Y tenemos a un tipo de estrigoi que es un conjurador, que es una plaga, que es un veneno que está en la tierra. Y ese estrigoi a mí me interesa mucho porque se mezcla con los Zulwadari, que son estos magos que montan al dragón balaur, que estudian en esta universidad de magos donde insta a clase de diablo, que es Skullwans, ¿cierto? Que montan al balau, que causan tormentas y esa otra vez se mezcla. Y la tercera fuente de que llega Stoker, que es muy... que veníamos recién hablando con la verdad, que a mí me interesó mucho, porque también influye a Carmila, a Lefanú, siendo que ambos son islandeses, ¿cierto? Y no, sin relación entre ellos también, que son los dos vampiros esenciales de gravitología de las islas, por no decir celta. Sí, celta es muy peligroso, ¿no? Pero en la isla de Man tenemos a esta Belen Sida, ¿cierto? Que es una chiquilla que sufrió de amor, una especie de llorona, ¿cierto? Con mujer blanca, pero que bebe sangre, ¿cierto? Y tenemos un Ben Sida o Ben Nigue. El Ben Nigue se parece más a las banderas nocturnas que están en Bretaña, pero la Belen Sida también bebe sangre y se usa en los homers, y si no es sangre, al menos es su energía. Que eso se parece mucho más a Carmila, en ese sentido. Eso es por la parte epitológica, ¿no? Claro, o sea, tú tienes, creo yo, tienes tres fuentes para la novena de Stoker. Una, la fuente legendaria, que tú la repasaste, digamos, al revés y al derecho, Otra es la fuente literaria, que partiría en 1818 con Polidori, pero la influencia de Carmila es clarísima. Incluso hay elementos de Carmila que se repiten tal cual en Drácoda. Por ejemplo, hay un binomio, víctima perdida, víctima salvada, que es Laura Berta en Carmila y Lucy Mina en Stoker. Y hay un cuento del hijo de Nathaniel Houghton, de Julian Houghton, que se llama La tumba de Thelín Fionguala. Curiosamente, escrito por un norteamericano, hace transcurrir la acción en Irlanda, siendo que Lefano, el autor de Carmila, y Stoker, el autor de Drácula, son irlandeses que hacen transcurrir la acción en Europa del Este. Curiosamente, Julian Houghton escribe este cuento y lo publica en el mismo número de Lipping Coast Magazine en que Oscar Wilde publicó el retrato de Erin Gray por primera vez. Estos personajes se conocían. De hecho, Florence Balcon, que después se casaría con Bram Stoker, fue pretendida en matrimonio por Oscar Wilde. Entonces, aquí hay una malla de relaciones bastante interesante. Yo estoy casi seguro que Stoker leyó el cuento de Humphrey. ¿Por qué? Porque hay elementos, por ejemplo, Jonathan Harker, en la novela Drácula, llega al castillo a la víspera del 5 de mayo. Este norteamericano, quien, digamos, que viaja a Irlanda y se encuentra con una vampira irlandesa, llega a la víspera de todos los santos. En fin, hay una serie de elementos. El hecho de que se conocieran, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una de las influencias también en Stoker. Hay varias, ¿no? Hay varias. Y de que tiene personal Stoker, ¿está bien? De verdad se sabe mejor que yo sé. Bueno, te veo. Pido las disculpas por llegar tarde también, pero trabajo. Es interesante, hay una novela buenísima, que la hizo David Skull, que se llama Algo en la sangre, que es la biografía de Bram Stoker. Y justamente ahí menciona un montón de detalles interesantes de la relación que había con Oscar Wilde y Stoker. De hecho, la famosa frase de Criaturas de la Noche que música hacen es una frase que dice, según Skull, la madre de Wilde. En los salones y en las fiestas que ella hacía en su casa. Y hay mucho de, por ejemplo, una enfermedad que ataca a Stoker cuando niño, que lo deja paralizado prácticamente sin poder levantarse de la cama durante muchos años, que es una enfermedad rarísima, nadie sabe muy bien de qué se trata. El punto es que él está enfermo sin poder levantarse de la cama durante mucho tiempo y después, mágicamente, se levanta, empieza a hacer rugby, a hacer trabajo físico y termina siendo un tipo muy fornido por la época y sin que se explique este eterno lapso cuando niño de estos años como prácticamente consumido. Y, por supuesto, está la famosa relación media Drácula-Rainfield que se ha tendido a equiparar entre Henry Irving, que era el jefe de Bram Stoker, como jefe actor, primer actor. Y Bram Stoker era una suerte de secretario, ayudante, asistente, todo en uno, que la historia es bien terrible porque Bram Stoker escribe a Drácula con una idea para que Henry Irving la presentara a la hora en su teatro. Y Henry Irving encuentra a Drácula pésima, le dice que no la quiere presentar. Entonces, eso le provoca como un tremendo shock a Stoker y Stoker decide escribirla igual, le pide consejo a un amigo y esta persona le dice que no la presente como una obra de teatro, sino que la deje como una novela. Y, indudablemente, la relación que tenía Irving con Stoker es una relación muy compleja y que tiene estos dejes que después se representan en la obra de teatro y después en la película de Drácula, como esta suerte de vampirización realmente entre Irving, Stoker, Drácula, Renfield. Entonces, hay una serie como de situaciones en la vida de Stoker que son bastante equiparables con lo que plantea Scal en el libro a la novela también. Se nota mucho en la novela el carácter de hombre de teatro de Stoker. Los pocos parlamentos que tiene Drácula son muy teatrales. Entre por su propia voluntad, deje parte de la felicidad que trae, y hay una parte también muy como, si uno lo quiere decir, como parte de esta teatralidad, como dice Pato, de cómo presentan las mujeres también. Las mujeres también están presentadas de una forma muy deslumbrante, por así decirlo, un poco lo que pasa también con Carmila. Son como figuras muy, como casi pseudo-místicas, como en la forma de presentación que tiene Drácula. Sí, de hecho, cada mujer tiene un mitísimo atalto. Tenemos a Mina, sumamente protestante, mujer independiente dentro de todos, ¿cierto? Tenemos a Lucy, que es descreída, o al menos más que Mina, que su fe es más débil. Tenemos también este orientalismo en las novias de Drácula, ¿no? Que hay un orientalismo fuerte, que es incluso de Batek, de cosas así. Que es de la novela bótica. Mucha gente, ligeramente, suele poner Drácula como una novela bótica, y no lo es. Tiene elementos, pero, por ejemplo, la novela bótica, para empezar, ¿cierto? En la novela bótica siempre hay un dios que te va a intervenir como un deo que sea en el chino. ¿Cierto? Como el castillo de Tranto, básicamente va a hacer que Dios mete el deo y haga sí con los personajes. Claro. Y no hay un sentido de justicia. Sí, bien, hay unos justicieros, pero son justicieros humanos, que en cierto conjunto de valores, algunos valores católicos, a los protestantes, ¿cierto? O representan al nuevo mundo, que es este norteamericano, ¿cómo se llama? Ando cansado, si quisiera olvidar algunos nombres, perdón. Ah, claro. Queens, que es la necesidad de poner un norteamericano, ¿cierto? En fin. Claro. Entonces, los personajes no son tan accidentes, porque son como en el teatro, no tienen dos personajes que sean iguales, ¿cierto? Cada uno representa una luz distinta de la época, ¿no? Y tienen que pensar cuando fue publicada en 1897, que es el fin de una época. ¿Él pasó diez años escribiendo hace, o al menos en la gran parte de los noventa? Yo creo que sí. Claro. Pero en la gran parte de los noventa... Empezó a escribirlo en 1890. Claro. Y terminó, lo publicó en 1890. Claro. Claro, entonces, es el cierre de un ciclo, también. Y había un aroma a fin del ciclo bien interesante, ¿cierto? Sí, de hecho, Trácula es muy moderno. Sí. Es una celebración de la modernidad, se puede leer, una de las lecturas posibles, es un enfrentamiento entre la modernidad, el progreso, el optimismo de la revolución industrial, y lo arcaico. O sea, aparece el fonógrafo donde Van Helsing, dicta sus notas sobre los vampiros, la tajigrafía que dominaba Mina Harker, el tren, el barco, ¿no? Sí, elementos de modernidad. Elementos de modernidad. Sí, claro. Y era algo de los eduardianos, de los post-victorianos, que seguían mirando hacia adelante, ¿no? O sea, uno podía sentir legítimamente nostalgia con los victorianos, pero los victorianos miraban hacia adelante. Así es. ¿Ah? Creían, todavía podían creer en el progreso como ideología. Sí. Cosa que creo personalmente no podemos creer nosotros. Podemos creer en el hecho del progreso, porque si no creyeran en ese hecho, ni siquiera podría ser un café. Exactamente. Pero no el progreso como ideología. No. Como una cosa absoluta, digamos. La popularidad es como perseguida también. Esa es la idea shegeliana, ¿no? Sí. Tiene, además, como está escrita la novela, también es muy moderno. Es una novela pistolar, ¿cierto? ¿Y coral? Coral, claro. No tiene... O sea, sí tiene un protagonista, pero no es... No seguimos acabando el pensamiento de un personaje. Tenemos, incluso usamos artículos de diario, ¿cierto? Y también se permite hablar de cosas que no eran admisibles en la novela, como enfermedades mentales, sensualidades, ¿cierto? Que nos parecieron tan comúnmente. Y eso hace que, por un momento, por muchos años, la novela que he puesto como sensacionalista, ¿no? Que recién se reconocía como los años 30, como... Ah, ¿sí? ¿Hace tiempo? Sí, claro. Se un poco entra como en el canon de la novela europea. Por mucho tiempo fue puesto como... A la misma altura que Barney el vampiro, que es sumamente sensacionalista, que es un folletín, claro. Es un vampiro que incluso da puesta a su juego. Es un disipado, ¿no? Es un disipado. Un disipado. Ahora, volviendo por un momento al carácter teatral, hay un crítico que se llama Christopher Freyling, que dice que Drácula está dividido como una obra de teatro. Ahora... Sí. De hecho, lo que yo he visto es que Drácula tiene un ritmo circulatorio. Consta de tres momentos que son tres viajes. El viaje de Jonathan Harker a Transilvania, ¿no? Sí. La... La... De vuelta de la visita de Transilvania que hace Drácula hacia Inglaterra, y después, de nuevo, como flujo y reflujo, ¿no? Tiene un... Es como un corazón. Yo no sé si Stoker... Yo creo que no fue consciente de que estaba... Estaba ejecutando una obra sanguínea, circulatoria, cardíaca, ¿no? Pero lo hizo. Si lo hizo sin querer, hay más arte. Claro, claro. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de su octava novela. Pero no está de clase su primera novela. Y no fue la novela que Max Pan llevó a la mesa, ¿no? Él tenía esta novela... Tenía estas novelas... Sí, sensacionalistas, con mucho amor, ¿cierto? Rosa, con mucho romance. Sí. Qué bendiga. En cuentos, ¿sabes? En cuentos. En cuentos, claro. Y uno de los cuentos es Drácula's Guest, el invitado de Drácula, que algunos lo ponen como si fuera un capítulo de la novela. Sí, sí. Pero que tiene diferencias tanto estilísticas como de concepción de los personajes bastante importantes. Sí. De hecho, se pone siempre como ejemplo de Paul Korra. Eh... ¿Qué es? Y el... Y el... Y el... Y el... Ambas como ejemplo. La propia especie de novela. Horrible. Le dan el libro. No le dan. Eh... Pero, claro. El miedo a la tierra, ¿sabes? Interesante. Sí. Sí. Empecemos a jugar con amigos. No nos quedemos nosotros simplemente acá, con lo que estamos conversando. Sí. Empecemos a escucharnos a ustedes, qué es lo que opinan o lo que quieren preguntar. Comencemos. Aprovechen a la pata, por favor. Aprovechen a la pata, sí. Nosotros vinimos a ver a la pata, sí. Somos la ropa de la ña. Sí. Ja, ja. Gracias. Ah, somos la ropa de la ropa de la ña. Comencemos el juego. Ya, chicos. Con confianza. Tengo una pregunta, pero así como de puro, dado un curioso. Ya. Porque, eh... Sería sobre el origen de Drácula y... Dicen alguno. Que se me gusta hablar de... ¿Verdad? Esos. Pero ahora nos dicen que en realidad nada que vemos. Entonces quería saber cómo... O sea, el nombre de Drácula, cierto, dragón, sale de ahí. Pero... Como digo, Stocker quería que significaba demonio. Pero... De hecho... Uno de los slides que tenía que... ¿Se acuerdan que decía? Brad, eres tú. O sea... Eh... Porque... En verdad, Brad Tepes no hace ninguna relación al vampirismo. En su vida. Si era un tipo cruel. Si... Si el Stocker hubiera conocido mejor la vida de Brad Tepes, lo hubiera usado más. Porque hay detalles muy sabrosos, ¿no? Más allá de imparar que ya es interesante... Hubiera sido... Pero no lo inventó tampoco. Claro, claro, claro. No... No... No se enteró tanto de... De la historia de... De... De las Tepes. Escuchó de rebote el nombre. Y le sirvió. Eh... Hay muchos mitos de estos rumanitos. Ahí explotan. En el castillo de Brad, bueno... Donde supuestamente Brad Tepes estuvo... Estuvo... Encarcelado por estas... Luzling encarcelados que tienen los nobles, ¿no? Te voy a poner un castillo y no voy a salir cien metros más allá. Pero tienes todo. Eh... En el carcelo, por favor. Claro, por favor. Claro. Eh... Pero claro... Tienes otra historia que también pudo haber llegado. En este libro, Drácula era mujer. Que... 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 Que pone... Que pone a... A Elizabeth Bathory, ¿cierto? Como... La inspiración principal de Drácula. Que... Bathory... Si se hablaba del vampirismo... Del vampirismo de Bathory en el siglo XIX mucho. Y es parte de la fiebre de vampiros que hubo en el siglo XIX, ¿no? Eh... Claro. Los más socialistas hablaran de 600 camas muertas. Eh... Por lo bajo, por un cien. Mira. Jack Subject, que es el... Estable Museo de los Libros de París. Escribió un libro donde dice que toda la historia de Bathory fue un montaje porque tal el título de la historia. Así es. Fue... Fue... Fue escrito por... Fue hecho por los... Por los nobles sejones. Eh... Yo... De hecho, hay una apoderación cultural en Rubania por parte de los principios sejones. De hecho, el mismo Skullmans no es una palabra en... No es una palabra en rumano, es una palabra en alemana. ¿Cierto? Eh... Cuando ves al mito siendo poseído por otro, es cuando ves... Tienes que empezar a sospechar. Y... Y pase por el lado. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál está apoderación cultural? ¿No? Gracias. Ah... Ah... De hecho, para que... Si tiene algún amigo rumano como... No hay nada que le indigne más que el sándwich que se llama rumano. Porque... No es un invento rumano, es un invento alemán. Pero le pueden... Romano. Eh... Y eso. Y no hay nada así parecido a la rumanidad. Gracias. Exacto. Gracias. Chicos. ¿Qué? Sí. Eh... Yo encontré súper interesante eso que alcanzaron a mencionar sobre el tema del... Como del contexto histórico en el que se crea esta novela. Bueno, igual en esos años como que estaba como toda esta transición, ¿no es cierto? De lo que era desde la ruralidad hacia el progreso de las ciudades y todo. Y estaba pensando... Bueno, la novela tiene harto de eso también. Y no sé si existen equivalentes a esta historia que se hayan dado en otra época o si ustedes piensan que esta historia, obviamente guardando sus diferencias, podría haber sido construida en una época histórica diferente. Esa es la pregunta es suponente hipotética. O sea, si acaso podría haber sido escrita la misma historia en otra época. O sea... O sea, yo... ¿Con qué tan atemporal consideran que es la historia? Sí, sí. Nada. Nada de un progreso. Nada de un progreso. Como para cambiarlo un poco. Sí. O sea, claro. O sea, lo que pasa es que tú lees a Drácula ahora. No solamente pasa con Drácula, es lo que pasa con cualquier texto. Con cualquier texto. O sea, con... Yo creo que uno de los ejemplos más claros es la Biblia. Hay gente como lee la Biblia ahora. Es las mismas cosas que dice la Biblia. Es muy distinto leerlo ahora que leerlo en el tiempo que fue publicado en 1897. O sea, tú puedes descubrir más cosas. O tú estás... Tú eres otro tipo de hombre que había en esa época. Yo no creo que las personas de otras épocas hayan sido como nosotros, pero sin internet. Yo creo que tenían formatea la cabeza de otra manera. Que vivían y percibían el mundo en formas distintas culturalmente adquiriendo. Y por eso que las lecturas van cambiando también a través de los... De los... De los... De los... De los tiempos, de los... De los años, de los siglos... De los... Sé quién es esto. Pero... Conjuntamente más o menos en la misma época que como tú dices muy bien era una época de transición. Pero... Pensemos que en esta misma época escribía un Verne también, ¿no es cierto? Escribía en una época más o menos... En fecha no tan remota. Robert Lloyd Stevenson publicaba La Isla del Doctor Moró. Donde... Donde, claro, aquí hay una... Hay una especie de requisitorio muy a lo Frankenstein. Con respecto a la ciencia, ¿no? Este científico que... 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 Transformaba a los animales en hombres. Y curiosamente, no por medio de... De... De ingeniería genética, sino que por cirugía. Esa es una cosa bastante extraña. Parece que se negaba a usar otro... Otro medio de ficción, Wells, que no fuera la cirugía. Parece que hay motivos para eso. Entonces, también estas obras van dando cuenta de... De una... De una... De una transición, ¿no? Quizá, ya... En Wells vemos un cierto desencanto que no se ve en Stocker. Por respecto a la modernidad. Claro. Bueno, y... ¿Quién es? Eh... No sé si contestaste tu pregunta, pero... Me dieron ganas de... De... Más que preguntas, un tema. Sí, un tema. Claro. Lo que pasa es que el mito del vampiro, no es un mito tan antiguo. A pesar de que sí hay vampiros, o seres vampíricos. Vamos a decir vampiros. Ceres vampíricos que viven sangre muy antiguos, ¿no? Hay... Ceres que viven sangre, como la Lamia, que... 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 Son muy antiguos. Pero el mito del vampiro, como lo entendemos nosotros, ¿cierto? El Upir, el... Eh... Ese mito viene del choque de varias cosas. No solamente el campo en la ciudad, pero... Pero... De ahí viene la novela de Draco, ¿cierto? Ehm... Tienes... 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 Esto pasa con culpa, en verdad, del Imperio Austrohúngaro. En verdad, ellos tienen la culpa de muchas cosas. Porque eran... Siempre. Siempre. Maldito sea. El doble Kaiser. El doble Kaiser. Tiene la... Bueno. Pero como sea. Eh... Piensa que, además, por mucho tiempo, el Imperio Austrohúngaro, pre Napoleón, incluía dos grandes imperios. Tenía... También tenía adentro el... Al... Al... A lo que crea del Sacro Imperio de Nova Bremen Europeo. Entonces... Era... El cristianismo ortodoxo, por ejemplo, reconocía la existencia del vampiro, de los muertos que retornaban, por no decir la palabra vampiro moderno. De hecho, están los casos, está el de Arnold Paol, y otros casos de Bercovich, y hay uno más que se lo está olvidando, el del Molinero, pero no importa. Pero son esos tres casos que son ejemplares, son como de casos clínicos, vampiro, 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 de la vida raíz. Y los sacerdotes católicos decían que no existía el vampiro, que era una derracción, el espíritu se va al cielo, o al infierno, pero no se queda deambulando acá, el cuerpo no importa, el espíritu es lo que importa. El espíritu es el cuerpo, pero no le hacía tanto ruido a los trabajos que siempre estaban ayudados a los campesinos. Entonces el campesino, en mi ciudad, estudia, y esos mitos filtrados por esta pelea, que son... Ah, yo me faltó otro factor. La ciencia ya es más popular. La ciencia se hace mucho más popular, y el choque entre... Ah, sé que hay ciencia. No lo entiendo. Es un tipo de magia. Pero sé que hay ciencia. Entonces, se cree que una teoría es cierta, que por eso el uso de sangre, ¿no? Por eso es tan interesante la sangre. Y por eso hay más mitos de vampiros que mitos de hombre lobo, hay más leyendas de hombre lobo que de vampiros. Es una pelea siempre ahí. Pero sí, entonces tenemos el choque de la ciencia, de la medicina, principalmente la medicina, que empieza a curar las enfermedades. Tenemos el choque de dos religiones cristianas, ¿cierto? Más una amenaza turca tremenda. De hecho, Arnold Paul se contagia de vampirismo en tierras dominadas por los turcos. Él se trae el vampirismo después de un tiempo tratando de retenerlo y se desata en tierras cristianas. Entonces, todo eso llega como un orientalismo aquí, ¿cierto? Como una frontera del pene-gustro-húngaro, que era aliado de Inglaterra. Y lo fue contra Napoleón después de que el imperio trató de abenarse con Napoleón, ¿cierto? Casó a las chiquietas de Austria con Napoleón, a su esposa de Napoleón. Pero no lo soltó, no duró, ¿cierto? No duró esa alianza. Entonces, claro, en la época de Napoleón empecé a llegar mucha gente del imperio al... a Betega Raya o a los dominios británicos. Y eso crea también una reacción anti-slava, ¿cierto? Una xenofobia. Y entonces, esto empezó en el principio del siglo XIX hacia adelante. Y claro, el imperio siempre ha sido amplio de los xenofóbicos, ¿cierto? Hay un autor, hay un autor, Stephen Arata creo que es, que habla de... Tiene un libro que se llama Rivers Colonization. Es decir, una colonización al revés, que empieza a ocurrir cuando la gente de las colonias empieza a moverse hacia la metrópola. Claro. Hacia Londres, concretamente. Y eso es un escaldo de cultivo de xenofobia. Así es. Y una de las lecturas de Drácula, que es esa, digamos, Drácula es retratado con rasgos de lo que un comentarista que se llama Antonio Ballesteros llama de alienidad. Ajá. En miedo a la vida, sí. En miedo a la vida, ¿no? En miedo a la vida, sí. El otro puede ser el judío, o puede ser el inmigrante, o puede ser el antiguo habitante de las colonias ejecutando esta colonización a la inversa. Así es. Claro. Bueno, ese es un clásico. También esto es algo que rescatan muy bonitamente en otras reversiones que han hecho de Drácula, que creo que lo hemos hablado muchas veces, justamente Kim Newman en Año Drácula, que es un libro donde Drácula lo que quiere hacer literalmente es conquistar al Imperio Británico, y para eso vampiriza a la Reina Victoria. Entonces, la lucha contra Drácula la lleva justamente Seward, que es una especie de Jack el Destripador, pero sería este Jack cuchillo de plata, que combatiría a los vampiros en esta casi como Ucronía que arma Newman en este imperio, y que justamente hace evidente que el Imperio Británico es un imperio de vampiros. O sea, literalmente lo muestra como un imperio que arrasa con las colonias y de la cual se expande este afán de sangre que termina cayendo hacia toda la sociedad y la jerarquía inglesa de la época. Entonces, vuelve mucho más evidente esta historia que Drácula podría hacer esta protesta o esta mostrar cómo era este imperio, siendo asediado por esta otredad que viene desde Oriente, a que ya esta otredad llegó, conquistó el imperio y el imperio se está literalmente pudriendo por dentro, porque eso es lo que pasa con la situación con Victoria y con todo lo que hace Kim Newman. El príncipe consorte. El príncipe consorte, literalmente, claro. Hay varias curiosidades con este que, con Anno, el título está en inglés, está en latín, es Anno Drácula. Una de las cosas curiosas que dice Kim Newman es que Lucy no muere por la mordida de Drácula, sino por las transfusiones de sangre que le hicieron Van Helsing y los suyos, digamos, porque no tenían idea de los grupos sanguíneos. De menos con tres personas distintas. Claro, claro, ya se les mataron a Lucy. Otra cosa que dice es que Drácula era supersticioso, ¿no? Y que Van Helsing compartía esas mismas supersticiones. Bueno, Ferrada también. Pero, esas son algunas de las curiosidades. Ahora, hay curiosidades en la novela misma. De partida, es tan dilatado el tiempo que se tomó en que empezó a escribirla y la publicó, que fue cambiando muchas cosas por el camino. Y a veces se olvidó de que las había cambiado. Y quedan algunos cabos sueltos. Una de las cosas, hay uno de los editores de Drácula, en una de las ediciones de Valdemar, que es Óscar Palmer Yáñez. Se fija, dice Van Helsing, digamos, con el grito al cielo, con la llegada de Drácula a Inglaterra, ¿verdad? Que va a vampirizar a Inglaterra. ¿Cuántos vampiros hace Drácula en Inglaterra? Pregunta para uno. Solo una. Solo una. Luz. Bueno. Sí. Hay una cosa que también podemos decir, que es la invención, que es muy moderna. Drácula, crea nuevos mitos. Hoy, en el siglo Drácula estamos pensando en el vampiro definitivo. Y si yo le pregunto a uno de mis alumnos de segundo o tercero medio, ¿cómo se mata un vampiro? Me decís con la estaca, con la cruz de los repelos, con el ajo, con el agua corriente y agua bendita. Y quizás, si has visto la película, se la va a mostrar con las palas de plata. Y eso es interesante, porque ya habla de la totalidad de la novela. Estoy pensando ya como literariamente. Siempre esta ensoñación de poder escribir la novela total, que tienen los escritores, ¿no? Y hay una parte donde Drácula se cumple, porque refunta el mito del vampiro. Por ejemplo, el lenancide no puede cruzar el agua corriente. Pero no hay ningún mito de la Europa oriental, cuando un vampiro no puede cruzar el agua corriente. O como se llama, o que solamente puede salir de noche. Por ejemplo, en las primeras versiones del estrigoit sí podía salir de noche. Después se van asociando el semestre. Tenemos, por ejemplo, el Cucut o Cucudi de Albania. Al principio era un monstruo. Simplemente una especie de chupacabra que salía de la noche. O un humano que sufría en abuelismo, que se le formaba en una especie de horror y bebía sangre. Pero termina siendo, ¿cómo es ahora el Cucut? Le preguntan a cualquier persona y es un noble, que se aprovecha el pueblo, que se bebe la sangre. O sea, es un drácula. O sea, se envenenó el mito, ¿no? Incluso, incluso los vampiros chinos, ¿no? El don Chi y los vampiros estos que no pueden doblar los brazos, ¿cierto? Que caminan a santitos, que tienen cadera. Y no pueden doblar los articulaciones. Si no pueden doblar los articulaciones. Van en línea recta. Van en línea recta. Por ejemplo, originalmente no bebían sangre. Bebían chin. ¿No? Igual que los fantasmas hambrientos, ¿no? ¿Cierto? Pero ahora bebían sangre. Pero no es por el mito del vampiro occidental, sino es por Drácula. Que Drácula hace una refundación del mito del vampiro. Y es el mito que tenemos ahora. Cada cierto tiempo me encuentro con algún vampiro juvenil de 30 años. Ya un poco pasado, ¿cierto? Sobre los de 30 años que jugó vampiro a la mascarada. O que se leyó las novelas Dime Rising. Se lo sabe todo del vampiro. Pero ¿de dónde vienen entonces vampiros? Vienen de Drácula también. Son novelas derivativas. Sumamente derivativas. Nadie ha inventado un vampiro nuevo. Por ejemplo, un vampiro que se muere en sedes por cadmio. Podemos inventarlo porque Bram Stoker situó esa libertad. Eso es lo que refiero. Y por eso es una obra literaria potente. Porque una obra literaria potente es toda vez que cambia el contexto y el sello. No. Sale de la novela gótica. Sale de la novela gótica. No, el primero no sale de la novela gótica. No. Pero sale de la novela gótica. Sale de la novela esencialista. Lo escribe bonito. Y ocupa recursos literarios bellos, jugados, difíciles. Y más encima crea un nuevo mito. Como también lo haría López en su primer momento. ¿Cierto? Es su final. Chiquillo. ¿Cuál fue el éxito de la novela de Drácula? Cuando salió por primera vez. ¿Fue un hit? ¿O pasó sin pena mi gloria? ¿Marcó que otros escritores siguieran la misma huella? ¿O no? Hasta donde cuentas, Cal no fue un éxito rotundo. Ni tampoco influenció tanto. O sea, fue como una novela típica. Una novela rara que la gente leyó. Pero de la cual las primeras ediciones, por ejemplo, son re difíciles de encontrar. Hay, pero no son tan... No hay tantas como uno podría pensar que quedaron hasta hoy día. Creo que a medida que avanzó el tiempo, fue como adquiriendo este estatus de una novela importante que justamente refunda lo que entendemos por vampiro clásico. Después fue la gran novela de Bram Stoker por la que se lo recuerda hasta ahora. Pero originalmente, como decía José Luis, Stoker tenía otras historias y otros cuentos, otras... No fue lo que más pan llevó a la mesa. Pero sí, sí, hirió la imaginación de otros autores. Porque tiene, eh, tiene que leer otro. Tiene historias de vampiros de Cori Verne, a Conan Doyle. En cuanto a éxito inmediato, le fue mejor a The Vampire, que publicado en 1818. En parte le fue mejor porque, aunque lo escribió Polidori, se lo atribuyeron a Byron. Cosa que a Byron le indignó muchísimo. Aparecieron... Aparecieron... Y inmediatamente empezaron a aparecer imitaciones. Empezaron a aparecer obras de teatro. Y empezó a aparecer una moda. Una moda. Fashion. O sea, tuvo un éxito increíble inmediatamente. Inmediatamente. Así es. Y Stoker se demoró mucho más. Se demoró mucho más, pero cambió la realidad del juego. Sí. Cambió la realidad del juego. Y es interesante, como digo, Dios respeto. Incluso a veces que no me gusta nada la cosa de algún autor. Pero si cambió la realidad del juego, tiene algo que decir. Oye, y hablando de Fashion, ustedes saben que los monstruos se hacen moda, ¿cierto? Chile tuvo un monstruo que fue moda del mundo. Sí, claro. El monstruo de la Laguna de Tacotágua. Que sirvió hasta para burlarse de María Antonieta. Había ropa, el monstruo. Tacotágua. Y ahora no existe la Laguna de Tacotágua. Entonces, pasé la semana pasada dando a explicarle a un ilustrador cómo podía ser este monstruo. Que era lacónico, muy misógeno porque era una mujer, por supuesto. Y un poco de alpía. Y no se podía imaginar una Laguna de Tacotágua. Pero... Esa era la monstruosa. Claro, claro. En 1830 la secaron. Que si hubo una luna. Pero quiero mostrar que los monstruos, la necesidad de ese escape de la civilización es necesario. Y Drácula es la más efectiva y útima de una era. Sí. Sí. Ahora... Lo que pasa con... Lo que podríamos llamar el esfuerzo de poner al vampiro en un contexto contemporáneo. Se basa en lo siguiente. Que el vampiro viene de un ámbito prelógico. Entonces que desconoce el principio de una contradicción. Claro. Es decir, si uno se fija, un muerto viviente es un oxígeno. Es una contradicción en los muertos. En los términos, perdón. En los términos, perdón. Y gran parte de la ficción de vampiros y de su eficacia consiste en hacer que nos olvidemos de ese oxímono. Sí. Que el infono se está muerto. Que el infono se está muerto. ¿No? Ahora, para los antiguos, para otro tipo de cultura, donde ese principio de contradicción no era importante ni tenía por qué serlo, no había ningún problema con eso. Claro. Pero para la mentalidad lógica post-cartesiana, sí. 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 En ese aspecto... Bueno. Junto con eso, quisiera comentarles que Pato tiene dos libros muy buenos sobre los vampiros. Tiene primero Drácula frente al espejo, que es una multitud de ensayos. Bueno, hay más, pero de los que... Y la biblioteca del conde Drácula. Ah. Sí. A cuatro manos. A cuatro manos, sí. A tres que son cuatro. Claro. Y en el Drácula frente al espejo hay un ensayo muy bonito que menciona justamente que esta idea del... la estaca clavándose en el vampiro, lo que hace es justamente asir una idea ilógica a algo que se puede tocar, que es la tierra, justamente. Y además también esta idea del iluminismo que está como destruyendo esa contradicción. Como esta cruz, finalmente es ese... La cruz. Acuérdate. Esa encrucijada. Acuérdate que antes a los vampiros potenciales los enterraban en las encrucijadas de los caminos, que es un símbolo de duda, es un detente. Claro. Y para el vampiro, por lo menos para el vampiro católico, también la cruz es un detente. Entonces, todo este símbolo, lo hermoso del símbolo es que no se puede reducir a las palabras. Uno lo ve y le habla, pero no le habla verbalmente, ¿no? El simbolismo es polisémico y claro, el simbolismo de la cruz o de la encrucijada es exquisito, digamos, es riquísimo. ¿Y si le toma un vampiro ateo o judío? Claro. Es lo mismo porque, por lo menos, el cruce es lo que va más allá de... De hecho, una de esas que la estaca es la vertical y el vampiro es la horizontal. Entonces, lo fijas a la cruz, lo fijas a la tierra, ¿no? Como si fijaras a un insecto en un insectario, ¿no? O sea, hay varias leyendas y hay muchas leyendas que son inagotables. De hecho, también... Eso es lo que creo que tienen los símbolos, que son inagotables. Claro, y de hecho también esta es idea muy bonita de los vampiros donde se clavaba esta rosa, este rosal salvaje que fijaba al vampiro y después las rosas empezaban a crecer encima, que muchas de las tumbas antiguas tienen ese... Como dentro del significado funerario, muchas de las tumbas tienen justamente estas rosas que recuerdan esa antigua tradición de los rosales que se clavaban a los muertos para que no despertaran. Sí, claro. De hecho, en algunas tumbas... Bueno, en Bohemia hubo una locura por... O con las cadenas de encima. Una locura porque no volvieron a estos muertos. No sé cómo... La gente no se llama un momento todo lo que pasaba, parece que... Bueno, las tumbas le abrieron las mandíbulas, les clavaron con estacas, les pusieron unas rejas para que no salieran, y después pasó en Inglaterra también, pero Bohemia fue el primer caso. Incluso la misma... También se cree que la misma tradición de poner la lápida, que es poner finalmente una roca encima de alguien, es para que esa persona no se levante. No, le cueste salir de la tierra. Como... O con la enfermedad que se llama muerte. Claro. Claro. También quería hacer un punto que... que venía pensando también en el camino para acá. Ahí está, conseguí pensar muchas cosas. Entonces, una cosa que a mí me importa mucho son los enemigos de los monstruos. Claro. En Drácula, el evangelismo es muy científico. Básicamente, un estudioso, pero... supersticioso, pero... científico. El... ¿Hm? Como un cierto alquimista. Claro, como un alquimista, claro. Pero, los enemigos antiguos de los vampiros en la tradición, son también hijos de la misma zona natural. Por ejemplo, el Dampir. Los vampiros... Los vampiros... Algunos tipos de vampiros en el mundo serio y croata, son deformes. Se pueden hacer como una masa, y se pueden pasar debajo de las puertas. Después, más bellamente, se puede hacer como niebla, ¿no? Sí. Pero también pueden dejar embarazadas, o a su viuda, o a sus nuevas amantes. Y de esas, si quieres ser amante mortal, puede tener un Dampir, ¿no? Un hijo que tiene las cualidades de un vampiro, pero no sus debilidades, ¿cierto? En los cómics y la... Blaine, etcétera, etcétera, y el Vampire Hunter D. Perdón, estoy pensando en el mito original, ¿no? Ese es el cazador del vampiro. Otro... monstruo, entre comillas, ¿no? También están los... La novela pone a los gitanos como ayudantes del... de... de Drácula, que también habla por ejemplo de xenofobia, ¿cierto? Eh... Además que hace que los gitanos humanos se comparten como los gitanos que hay en... en... en Reino Unido. Eh... produce más ignorancia, pero... pero los gitanos tradicionalmente son cazadores de vampiros también. Ellos cazan al mulo, ¿no? que es un tipo de vampiro. M-U-L-L-O. Eh... No... No es popular. Eh... Y los atrapan en botellas. ¿No? Pero ¿quién puede hacer esto? Solamente la gente que nace un día sábado. Entonces también el gazao de vampiros, en esos... en esos mitos también es... eh... también es un... como se llama... también es un ser de la naturaleza, ¿eh? Ya sea, la sombra de la luz. O también puede ser el séptimo hijo... varón... de puros varones. Pues interrumpen la... la cuenta si es que nació una niña entrepedida. Séptimo hijo varón nacido un sábado. Por eso se le llaman sabaderos. ¿Ah? Por Saturno. ¿Ah? Por Saturno, exacto. Exacto. ¿Tú quieres preguntar algo? Mira... que me había pensado en la pregunta que hizo este individuo. Eh... Claro, ¿por qué no se...? Si se puede escribir Drácula hoy, ¿no? Digamos, es una pregunta que no tiene respuesta, pero... Eh... Y pensar tiros que vino a la casa hace... ¿Se pasa que perro... Guillermo del Toro, ¿no? No. Vivimos en el Toro con el... ¿Peronos? No. Es una novela de... Sí, la de los vampiros como... ¿De Spray? Ah... Ya. Exacto. Quien básicamente trataba de escribir Drácula al día, ¿no? Llega un... O sea, llega un barco, llega un avión... No sé. Es como la pesta. Hay una placa, sí. Sí. Pero claro, es un intento de hacer Drácula al día. Y no funciona. No funciona. No funciona. Y claro, es porque uno empieza a ver la novela y son zombies. Sí, sí. Y me pasa que creo que lo que ocurre es que... Cuando tú dices, ¿no? El vampiro es una contradicción. Es un muerto vivo. Y habita la contradicción. Habita la contradicción. En cambio, el zombie es un invento moderno. Es un invento ya de la razón. Es un cadáver que está animado. No hay contradicción ahí, digamos. Y de hecho, no sé, podemos ver la última... Está la... De la semana donde hay una explicación completamente científica acerca de por qué eso ocurre. O sea, no hay contradicción en el zombie. No hay contradicción. Y el vampiro, entonces, solamente funciona para que establezcan las contradicciones. Perdona. Tú lo dijiste, tú una vez, es una herejía, la idea de la muerte. Dije eso una vez. Yo sí. Es difícil escribir una cosa por el problema. No escribí, no lo escribí. Claro. Lo dije. No escribí, así. Sí, claro. Sí. Y pienso eso, ¿no? Como entonces, es difícil escribir brácula hoy porque... Ya no estamos en ese momento en que estamos abandonando la visión del mundo y que ya va creyendo en el poder de eso. O sea, todavía hay gente que tiene que ver en el poder de eso. Este que no lo decía todavía. Como ideológico. Pero... Pero sí, evidentemente, ya no se puede escribir brácula. Al vampiro, digamos. Y cuando se intenta, no funciona. Y creo que lo único que, como... Cuando ocurre, es cuando lo así te refirió. Yo estaba pensando que quizás por eso no gustó tanto o no fue tan bien recibida la serie de la BBC de Drácula. Como que todo el tercer capítulo, que es muy moderno, entre comillas, a mucha gente le chirruyó o no le... A mí me gustó, pero a mucha gente no le gustó porque sacaba a Drácula como esta cosa arcaica y no lógica. Entonces, siento que es difícil armar algo como que brindé justamente esa... esa contradicción. Me hiciste acordar algo que... una exigencia que hizo Christopher Lee una vez cuando... Cuando... Él fue el actor que más veces ha encarnado a Drácula en el cine. Y... En... En... En Drácula 70... En Drácula 72 de Alan Gibson... Que tenía que transcurrir... En época contemporánea, digamos, a los 70. De hecho, aparecen los créditos de la película... Se ve la figura de Drácula y pasa un avión por ahí. Entonces... ¿Ah? Y Christopher Lee exigió, dijo, sí, pero yo no salgo de los muros de la badía. Esa fue la exigencia que hizo para actuar. Y ese... Me... 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 Me consuena muy bien con lo que dijo Bernardo. El hecho de que Drácula solo puede dormir en tierra de su... De su... De su terbuña, ¿no? Es una... Es una figura muy bonita. Eh... ¿Qué hace sentido? ¿Qué podemos explorar para ahora? El tipo de... Bueno... ¿Ven? ¿Nombraste a los zombies? Sí. Y... Es cierto, los zombies tienen dos fuentes hoy, ¿no? El zombie fantástico y el zombie... El zombie... Es ciencia ficción, ¿no? El antiguo lo asociado al vodú. Claro. Que es... El verdadero zombie. ¿Cierto? Viene de la... Magia de la Humey. Que llega a Haití, ¿cierto? Claro. Eh... De hecho... De hecho... De hecho... Claro. De hecho... De hecho, yo le cuento a mis alumnos cómo hacer zombies. Eh... Les digo que... Le saquen una vejita del pez globo. Que le den un poquito. Que la persona se va a desmayar. Va a tener un estado... El catalyptico. Y después lo tienen que asistrar y va a ser tu plan. Eh... ¿Que no fue tu práctica? No lo sé. No, no me lo agradezco. Pero... Pero... Claro. Eh... Nosotros... Hoy tenemos otro tipo de construcción de mitos, ¿no? Es... Más hegemónico. El cine es mucho más hegemónico ahora de construir los mitos. Que te dicen ya... Entonces... ¿Cómo te contagias de ser zombie? Te muerden de la forma del zombie. Y las películas de George Romero bastaban con que están muertos los sexones. De repente empiezan... ¡PUSH! Simplemente brotan los... Eh... Eso es interesante. Y lo voy a volver a... A recuerdo. Que es muy difícil para un libro crear un mito así. ¿No? Y esa es la gracia de usted. Porque ya estaba acabando hace tiempo también para Aristóteles, ¿no? Eh... Entonces... Es también una gran gracia. Yo creo que la última... La penúltima gran construcción de mitos porque... Creo que... Dockler podría decirse que... Hubbard quizás con sus cosas, pero lo hemos visto más años. Mucho más chico. Eh... Yo creo que es el penúltimo gran contexto de mitos. Bueno... A mí me quedó dando vuelta una cosa. Eh... Capaz que la de Ernesto y la de Chino de Chino de Marito o Guato. De la primera versión de Drácula a las actuales. ¿Han habido muchas modificaciones en el texto o en las traducciones? Porque de repente uno se topa con... Unas cosas, pero... Esto no estaba. Ya, ese es un tema complejo. Pero en general pasa que... Ya, Drácula es del dominio público. Entonces también ahí... Las traducciones pueden variar o no. Está también... Eh... Versiones que supuestamente encontró alguien en la casa. Y... Está esta versión que hizo como el... Tataranieto de Stoker, que es Dracastoker. Que hizo una versión de... De Drácula. Claro, Drácula en lo muerto. Y hay muchas... Eh... Hay muchas ediciones que traen material complementario que enriquecen la obra. Como por ejemplo el Drácula de Valdemar, que tiene hasta el mapa de Londres, donde uno puede ir viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Entonces... En general es una obra que... Que permite muchas distintas versiones, justamente porque... Ya está parte del dominio público y las traducciones pueden variar harto o no. De hecho, como mencionan... Eh... Algunas plantas que se mencionan en la obra. Por ejemplo, esta... El acónito, el ajo, que aparecen como... Cuando la madre de... De... De Lucy va a sacar las plantas cuando está ya enferma en la... En la... En la pieza. Eh... Varias... Varias versiones que van cambiando a medida que... Hay distintas formas de ponerlo. Laftras dijo que él había conocido a una viejita que le había dicho... No, pero si este texto lo releyó completo, lo rehice... De pie y cabeza. Eh... Eh... David Scalcal cuenta esa... Una historia muy rara. Sí. Sí. Nunca lo sabría. Seguramente. No, no. 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 la viuda de Stoker, que Florence Balcom, que peleó para que después la obra de teatro que se hizo basada en Drácula, e incluso en Osferatu, la película, que es famosa el litigio que tuvo ella, que trató de destruir todas las copias, se salvaron unas pocas, y que además, curiosamente, Lugosi, el libro de Scal también lo cuenta, Lugosi la convenció de poder hacer el Drácula de Browning, nadie sabe con qué artes, pero Lugosi convenció que era el que era, llegamos ahí después a conseguir, entonces, porque ella vivió muchos años después, o sea, Stoker murió relativamente joven y ella vivió mucho, 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 mucho. Ahora, yo creo que la viuda realmente se apegaba a lo que estaba escasa de fondo, no era, algunas vecinas de ellas me han contado, que no era que digamos que era por mala voluntad, sino que realmente necesitaba que le pagaran y cuánto le pagaran. Lo que desgraciadamente perdimos fue una edición ilustrada de Drácula, que habría sido una maravilla de Arthur Rackham, ¿no? El mismo que hizo una versión maravillosa de Poe. No, 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 no llegaron a acuerdo nunca. En cambio, sí, para la obra de teatro de Balderstone y Dean, que después sirvió de base a la película de Thor Browning con Bela Lugosi. Y claro, Lugosi y la convención, sí. Gracias. 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 Ya chicos, más preguntas, consultas o quieren realmente compartir alguna idea. Voy a ver si me acuerdo, lo tomo porque ahí quedo, me quedo agarrando, pero respecto a lo que usted decía hace un rato, yo creo que al mismo, en muchísima opinión personal, que seguramente Patricio y José Lugosi van a desarmar después, es que yo haría una diferencia, porque el vampiro de Poliori es un noble y es un noble británico. Poliori era un hombre de clase trabajadora, no era un hombre. Entonces hay una visión de la nobleza, que aparece después en la biblioteca, que es bastante, es bastante, digamos, negra, por decirlo de algún modo, es decir, estos son aristócratas absolutos, psíquicos, etc. Pero en el caso de Stoker, en la época dos linea de particles y perfectamente atiende a las imágenes... me Summerden en el caso de Est карт, en el caso de Stoker que Bart León Ovía, en un la mástica de la área de libro de Sudá, en un año un año flotazo y no este tahun de Agatha Christie, pienso en Miss Martin, y pienso en esa xenofobia permanente que está en el pueblito recién en el año oeste, si es francés, si es finca, o es griego, entonces tienen que tener algo raro, no pueden ser buenos, es eso. Como nos pasa a nosotros ahora, porque miramos raro a los vecinos que vienen llegando. Entonces, yo creo que esto vivió un vuelco, justo en una época en que como el imperio británico se estaba desarticulando, estaba cayendo, pero todavía había un incertimiento importante. Se ve aquí el temor de extranjero, traer las placas, etc. Hay un detalle más que quería para explicar el que no sé, no sé si en el Red Rafa o en el París, y si uno piensa en el, como en el libro que me dio la idiosincrasia británica de la época victoriana del siglo XIX, en general, si uno piensa en el Oster, etc. No, esa cosa contenía de ocultar todo, ocultar todo sentimiento, ocultar toda sensualidad, ocultar el cuerpo, las sensaciones. Entonces bajo la etiqueta rígida, protocolo, etc., que yo no puedo decir, tengo que decirlo a media, tengo que sugerirlo. Y eso en Drácula es transgresor porque se ve que está esta lucha, pero las mujeres, las mujeres dan el paso más allá, tanto la Lucy como la niña. Esa parte también a mí me interesa muchísimo. Sí, la sensualidad concluyendo, es que le puse, es que le da Patricio. Una última cosa, perdón, una última cosa, Patricio. Sí, para que no se lo olvide después. Patricio mencionó a David Christopher, y yo leí la primera novela, no puede acabar la segunda. Obviamente no son una maestra ni nada, Pablo addingla a Andrullo de 94 en su fe, él da la explicación de lo que cae, esa recuperación milagrosa de un niño, Fahructo que es una abuela, un niño que se transforma, quede sano, cynı, y y el sabor de la explicación que además indique, había una doncella, una doncella, digamos, obviamente del centro de Nova, que iba a mirar a una mordidita como para ayudar. Claro, ahí van tratando de cerrar los ciclos. Claro, ¿qué te preocupes? Mira, con respecto a lo, me parece muy interesante lo que tú dijiste, la diferencia que existe entre los Ruthven y Draco. Bueno, quizá de una manera visceral, pero siempre a mí, los Ruthven me ha parecido mucho más perverso, porque es mucho más humano. Es mucho más humano. En cambio, Drácula me da la impresión, me da mucho más la impresión de ser una fuerza de la naturaleza, es decir, de alguien que hace algo que no puede dejar de hacer. Con respecto al segundo punto, me podría centrar en Lucy, a propósito de esto del desvelamiento que dices tú, del desocuntamiento, que parece que pasó piola, ¿no? Porque la censura no, 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 no hizo ninguna, no atacó, claro, en ningún sentido a la novela de Stoker. Lucy es un personaje fascinante, en mi juicio, porque es la única que tú ves el proceso de vampirización. No lo ves en Drácula, que lo conoces como vampiro hecho de derecho, lo mismo en las tres vampiras del castillo, y en Mina la cosa se frustra. Pero en Lucy tú la ves, tú puedes asistir de una manera totalmente bollerista a todo el proceso. Y es increíble cómo la describen, ¿no es cierto?, los que la descubren, porque si Van Helsing no peca de algo, Van Helsing es un tremendo pedagogo. Él no hace demostraciones, muestra las cosas. Dice, ¿qué voy a hacer para que estos tipos no me vayan a creer? Los lleva para allá, que vean que Lucy no está en la tumba, que vean que Lucy regresa a la tumba, ¿no? Encarga la destrucción de Lucy a uno de los que fue uno de sus tres pretendientes. Entonces, una vez una alumna me hizo notar, mire, me dijo, Lucy, Drácula tiene tres novias, Lucy también, ¿no? Esa simetría, quizá tampoco la notó, no la había notado yo, y probablemente tampoco la notó el mismo Stoker. Pero bueno, ahí se ve que la muerte, la muerte hace algo que a la vez libera cosas. La muerte es como si liberara el inconsciente de Lucy, ¿no? La transforma en una en una chica absolutamente seductora, sexualmente asertiva, no quiero decir que no fuera seductora antes, ¿no? Pero hay una que es represión, creo que eso es la palabra. En términos froviales. No, hay también. En el siglo XIX, fue una época en que, según yo, hay mucho trabajo en todo a la figura del afán fatal. Es que viene de muy lejos, claro, pero ahí si toda mujer en lo que se encargue, por ejemplo, en la novia de donde yo sé que están en la cultura de casta, que se encargue, está en la propuesta. La mujer tiene que ser buena porque si ilumina ilumina su sensualidad, si ilumina también la suelta a su cuerpo, etcétera, se vuelve una mujer fatal, pecadora y al final termina yéndose al diablo literalmente. Destruye el mundo. Claro. Exactamente. Y eso, bueno, ahí José Luis, que va a estar ahí, y todo. que es la bajada de Linn, ¿cierto? Sí. Y claro, hay muchas, quería decir, antes, me gustó mucho ese tema, pero quería, no sé si hemos mencionado el evangelismo de verdad. No. Tiene el porsuit, one suite, ¿cierto? Que dos o tres países se lo pelean como suyo, que si es alemán, que si es polaco. Pero él recibe el encargo, ¿cierto? De la corona austrónera, de investigar los casos de vampirismo. Y es el que demuestra que el vampirismo no existe. ¿Y cómo lo hace? Demuestra, haciendo la administración. De ahí viene el vampirismo de Van Gelso. Este personaje que decía, esto, tú dices que esto es así, ya, pues veamos si es así. Y él abre toda una escuela que termina siendo la medicina forense, de cierta forma. Entonces, es bien interesante como nuevamente volvemos a este choque de la ciencia encargada por la medicina, con la superstición. Y sí, claro, la fe fatal es increíble como fenómeno. Pasan mucho también entre los soldados que pelearon en la de más, ¿cierto? O por eso en Egipto de Napoleón, ¿cierto? donde realmente tierra de Napoleón y entonces como se traen varios mitos de allá. Y uno de los mitos que se traen son las Lilín, que no existen en Europa. Existe la Lilín, ¿cierto? Existe Lilín, pero Lilín no tuvo demonios, en sus mitos tuvo hijas. Y esas hijas viven en el desierto y llaman a los hombres a su tienda, ¿no? Te hace que te pierdas. Cuando entras a la tienda después de ir a nadie más te encuentras. En un fondo te predice una tormenta arena. Y son seres vampínicos que toda vez se roban la vida. La vida de la sangre entra mucho después. Lo mismo con Lilín también, que cuando se iba a un hombre se robaba su esencia vital, ¿no? Y hay harto miedo a la mujer líder, y a la mujer, de la mujer que se hace cargo de su propio destino, pero Drácula tiene un personaje que rompe eso, que es la mujer que termina. Termina un personaje muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Hay protagonistas, hay protagonistas que vienen a la docuación o a la docuación o a la docuación. Pero siempre, siempre, siempre diciendo la introducción del texto al destino. Pero, sí, la sensualidad es peligrosa y existe en hartos mitos, ¿no? Tenemos en las Kitsunes en Japón, ¿cierto? Las Kitsunes pueden ser hombres y mujeres, pero las buenas historias son siempre las mujeres, que son estos zorros que son prácticamente inmortales que cada 200 años les salen una perla nueva, entonces un zorro de nueva perla tiene muchos. Pero, una sociedad tan ligera como los japoneses también se le mintió un héroe nacido ahí. Las Kitsunes seducen a este noble, ¿cierto? Y tienen a Choki, los Choki casadores que pueden luchar contra el fantasma, ¿no? que también es la salida de la zona natural en una sociedad ligera. Bueno, Rácula, Uno de esos parlamentos le dice, le dice a Aban Gelsen y los otros le dice que las mujeres que aman ahora serán mías y me apoderaré de ustedes a través de ellas, ¿no? la corrupción de la sangre, ¿no? A través de la mujer, igual que en el mito del Génesis, ¿no? A través de la mujer. Y finalmente, o sea, dentro de los clásicos mitos xenófobos es esa, en el fondo, los bárbaros, los extranjeros van a casarse con las mujeres locales y la sangre se va a diluir y no va a existir lo que existía antes. Un poco como esa la, la, el terror o la, o el problema que genera esta, esta como corrupción o esta llegada de algo diferente que va a cambiar esta, esta ruralidad o esta cosa donde todos nos conocemos, donde todos sabemos qué hace el otro, donde no hay nada distinto. Yo pensaba, pensaba hace, hace un rato el depósito de leer las novelas con la, con la mentalidad de ahora y no leerlas como, muchas, por ejemplo, novelas de Jane Austen tienen mucho que ver con códigos que ya no existen y que nosotros no los podemos entender porque son, alguien dice, pero ¿por qué no le dijo directamente que estaba enamorado de ella? Porque en esa época era imposible. Por eso estaban estas ideas de los carnet de baile y un montón de códigos que ya prácticamente no funcionan. O el lenguaje de los abanicos o el lenguaje de que yo le digo las cosas no directamente sino que de una forma sutil. Entonces, mucho de lo, de lo que hace Drácula también es poner esta figura de la mujer como, porque básicamente Lucy es una chica adinerada, viene de una familia adinerada, nunca ha tenido que trabajar. De hecho, es la contraposición entre Lucy y Mina en que una es una chica que estudió y que trabaja o que al menos sabe hacer algo manual o algo como con la mente en el fondo y Lucy es esta chica que nunca ha trabajado que finalmente recibe estas propuestas de matrimonio pero son de hombres que van a mantenerla en el matrimonio. No van a hacer que ella haga otra cosa que ser una especie de esposa decorativa porque además es muy bonita. Entonces, cumple con la misión de la mujer en ese momento en que solo bastaba que fueras bonita que supieras seguir los códigos de la etiqueta de la época y nada más. Y Mina, por otro lado, que de hecho tiene un nombre que es alemán, es Birgimina, es un nombre, de hecho le dicen Mina pero un poco como esta idea de representar algo distinto, o sea, alguien que trabaja, alguien que toma la decisión de casarse y que justamente toma decisiones también para salvar a su amiga que la muestra como alguien que está intentando hacer algo quizás mucho más de lo que hacen los propios pretendientes en su momento. Entonces, esa idea de la mujer en Trácula que se ha intentado leer de repente como débil o sumisa, etcétera, es estamos jugando con los códigos de la época pero estamos presentando un modelo distinto y es la persona que finalmente se salva con un sistema bastante extraño que tiene que ser como una especie de posesión hipnótica por Van Helsing que es como muy prelógica también como ahí el mesmerismo es la ciencia no era la situación a Charcot como parte de las alienadas un poco como esta idea de presentando también como esta dualidad entre alguien cuerdo y alguien loco y alguien loco en este caso Charcot que estaba con las alienadas de París y que la sometía a estas sesiones de hipnosis para que no dejaran como el histerismo básicamente chicos más comentarios preguntas no si no si me quedé un poco pensando en lo que estaba comentando respecto al no 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 si respecto al tema de encuentro como súper interesante este tema de que los monstruos al final son construidos como una figura que está hecha para aterrar para ser desagradable para de cierta forma como sublimar como aquellas cosas que rechazamos de alguna manera o de otra entonces como que igual estaba pensando por qué al final de cuenta igual los monstruos nos parecen atractivos o sea por qué de cierta manera los terminamos buscando por qué a la gente le gustan los monstruos en general trácula en particular quería preguntarles con un poco su opinión respecto a ese tema ¿te acordaste de Hotel Transilvania al final? sí cuando le hacen las taporras a Trácula y a los monstruos tradicionales además que todos los temas de la literatura fantástica pasan por varias etapas hay una etapa claro que está ahí para ser rechazado y como tú como decías muy bien la novela gótica termina resolviéndose con un happy end pero posteriormente incluso Trácula termina resolviéndose con un happy end pero posteriormente hay autores como Lovecraft donde prácticamente no hay happy end y por lo tanto no hay moraleja las cosas no se presentan ahí para ser resueltas de hecho el final de la novela gótica es un final de compromiso ¿qué pasa si no aparece ese final de compromiso? bueno una de las alternativas sería que a fin de cuenta transformemos al monstruo en atractivo y hagamos un peluche de club es una de las posibilidades uno cruza cierto un umbral cuando quiere ser el monstruo es más claro con la teorentropía con la transformación en animales y la transformación en animal más famosa es la alecantropía ¿cierto? transformarse en lobo los pueblos dieron virtud en el lobo y por eso hay pueblos que creen que son lobos estaba como un libro para más fácil ¿cierto? los romanos los romanos se consideran un poco lobos claro los turcos hay grupos turcos que dicen que su matriarca era una mujer que se le formaba el lobo bajo la luna de hiena ¿cierto? y ese mito después se lo contagian a otros pueblos al taipos en fin y acuérdate que cuando yo digo turcos no estoy hablando de turcos de turquía estoy hablando de turcos muchos muchísimos pueblos y hay una fascinación ¿cierto? de tener un poquito de animal tener un poquito de esto pasa lo mismo con el tigre los balán que son jaguares en los mayas ¿cierto? y ese tipo de monstruos sí son atractivos porque nos da cierto orgullo el vampiro empezó a generar también una pertenencia una cultura propia la cultura del vampiro ¿no? hay gente que vive como vampiro hay gente que cultiva ser un vampiro o el look de vampiro por eso existe y es invitado estaba leyéndolo hace un tiempo que el único el único monstruo que la gente no quiere invitar nunca es el fantasma porque es definitivo no queremos ser muertos no queremos habitar la muerte y es lo único que va a ser de verdad o sea nunca he conocido a alguien que no se haya morido no va a ser topado se puede estar no muerto claro no es una gran visa claro pero el punto es ese hay una fascinación en cruzarse un grado ser más que el otro destacar por por algo aunque sea una monstruosidad ¿no? sí eso es sumamente atractivo además que si nos ponemos si nos ponemos como pensando en la etimología de monstruo monstruo viene de mostrar entonces primero los monstruos son prodigios son cosas raras que no existen en la naturaleza los fricks los mis queridos fricks son son y además no solo cumplen la misión de aparecer y ser extraños sino que cumplen la misión de advertir de algo o sea finalmente los monstruos tienen esa idea y se están constantemente advirtiendo de algo entonces uno claro es el atractivo de la diferencia de el temor hacia lo diferente que volvemos a esta idea de el temor hacia el otro que no se ve como uno que no podemos catalogar ni clasificar ni saber qué va a ser también esta idea de lo impredecible los monstruos tampoco son tampoco se entiende muy bien qué son un poco como esta idea de no saben por qué venimos como esta idea de los alienígenas también como por qué están acá qué quieren no se entiende entonces hay un montón de indeterminación en la idea del monstruo que por supuesto fascina y repele a la vez que son sentimientos muy parecidos como a nivel si me voy a poner así como junguiano está esta idea muy de de esta atracción y repulsión a la vez y además de eso está esta idea que por ejemplo hay un montón de películas que juegan con eso que uno podría llegar a hacer eso entonces en este caso Drácula se ve como relativamente fácil llegar a ser un vampiro no es algo tan complejo de llegar a ser requiere un montón un poquito de buena voluntad y ya y sangre un poquito de sangre pero finalmente es un poco eso son son figuras diferentes que generan esta fascinación y esta repulsión yo hace poco terminé de leer un libro súper bueno sobre monstruos en Estados Unidos porque esta fascinación con los monstruos en Estados Unidos se llamaba muy originalmente Monsters in America muy originalmente de un autor que se llama Daniel Poole y que es un autor que ha estudiado sobre por ejemplo la fascinación por Satanás por Satan por el diablo en Estados Unidos qué pasa ahí y él decía que en el fondo los monstruos responden también obviamente a una situación de la época por ejemplo recuerdo en el libro de Halloween de Skull él dice que hay que fijarse cuáles son los monstruos que escogen los niños para asustar en cada Halloween por ejemplo cuando fue el tema del Watergate la gente se disfrazaba de Richard Nixon los niños se ponían máscaras de Nixon entonces decía hay una serie como de elementos también para exorcizar que cumplen los monstruos él mencionaba por ejemplo cómo había cambiado y cómo había incluso permeado la noción de zombie cuando fue la guerra civil la guerra de secesión porque habían tantos muertos y llegaba tanta gente mutilada sobre todo también en la primera guerra mundial que no se hizo extraño ver gente que llegaba con un brazo menos una pierna menos o gente directamente con la cara destruida que fue un caso muy clásico en la primera guerra mundial de esta mujer después que inventa las máscaras para que la gente se viera normal entonces cuando uno se enfrenta como a ese tipo de cosas va estirando un poco como la cancha con respecto a qué es lo que uno considera monstruoso o sea finalmente él decía gente que nunca vio cadáveres en su vida se encuentra ahora por ejemplo con montañas y montañas de cadáveres en las trincheras de la primera guerra o ya esta guerra que se transforma como en algo que se ve como en la televisión que se ve completamente lejano yo no me enfrento a ella directamente entonces yo me acuerdo que en algún momento aquí se dijo no se pierda la guerra del bolso literalmente y en la televisión chilena y eso es monstruoso pero una yo una cosa también por eso esta hablando de monstruos el monstruo no es en el segmento en la lingua hay monstruos que simbolizan cosas holaos magmus en su carta pone un montón de monstruos para señalizar también cosas valóricas los vestidos antiguos los animales tienen una carga valórica por ejemplo el león que tiene más compromiso con dios la serpiente que es maligna que es satanás y eso también es una cosa curiosa es una especie de códex claro claro y es curioso eso volviendo a Drácula nuestro héroe del día esa villano nuestro héroe del día Drácula también es tereotrópico él cambia de forma y cambia a murciélago cambia a lobo cambia a niebla y rata y el único vampiro de la mitología que hace eso es el picolichi que es un hombre lobo vampiro y una versión del lugar que hay en el caribe francés que es un pirata que anda arriba de su ataúd con el remando con forma de hombre lobo pero también ve de sangre esos son los dos que se me ocurre que puede aparecer pero no es no es no es no es no es no es como Drácula es que un poco bajo lo que decía Pato que Drácula no es literalmente una persona es una es una expresión de lo que viene del este como que puede ser la peste con las ratas puede ser los lobos como esta idea de lo salvaje la niebla con lo indeterminado entonces es que por eso también tiene tantas como iteraciones como es importante sí chicos me estaba recordando en este minuto también de que tenemos otro tipo de vampiros en el tiempo ahora en el siglo XX el Life Force ¿ah? el Life Force ¿ah? sí que son vampiros energéticos me acuerdo vampiros energéticos siempre existen sí Colin Wilson Colin Wilson Colin Wilson el mejor vampiro sí bueno pero hay vampiros del día 1 del día 1 o sea los gakis son vampiros energéticos sí y los vampiros chinos también también de esta manera claro de los puestos japoneses al vampiro chino claro pero es curioso porque son vampiros que pasan por irresponsabilidad en el caso de los gakis tú tienes que cuidar a tus ancestros que es que llevan comida ¿cierto? pero si no lo haces se lo forman un gaki que han muerto en un fantasma hambriento sí pero el vampiro de energía es el básico los mismos los mismos banshee en su versión es más básica te gastan y es el modo de la casa el frío un hogar está vivo si es que está la gente ¿cierto? el rompimiento energético es primero que es la sangre sí ¿es Luela Miller el cuento famoso? hay un cuento hay un cuento muy bueno que se llama Luela Miller y justamente es una chica que es como toda desvalida que está en una casa y que se casa con alguien y la persona muere como al mes después consigue que los vecinos empiecen a ayudar y ahí uno se va dando cuenta como de que efectivamente un vampiro energético le roba el alma la vida a la gente que le intenta ayudar pero mi vampiro energético favorito de la vida es el Orla ah, el Orla bueno el Orla es mi favorito que más que te roba tú o sea después él es tú ese cuento es muy terrorífico es increíble pero el Orla tiene el Orla tiene un antecedente que es un cuento de James O'Brien que se llama what it is what it is creo que es esto es buenísimo sí es una entidad inclusiva sí puede ser perfectamente la locura del narrador claro en el caso de que debemos pasar el vampiro como muerto deudor es decir el vampiro y su y su unión con los ritos funerarios o sea los ritos funerarios mal hechos digamos como origen del vampiro y por eso en algunas tradiciones como lo recoge el de Tostoy la familia de Bordalac y los vampiros atacan siempre a los miembros de su propia familia entonces crean una para familia o una contra familia hay un aspecto incluso político que es muy interesante sí de hecho estaba la palabra que no es que no es una palabra de verdad pero el bicho que si hablaba que si es el no esperado perdido ya el nombre puede ser le dicen estrigoy y creo que no es no es un estrigoy es el hijo no bautizado de padres no bautizados enterrados en tierra no santa que vuelve a tormentar a su familia que es lo mismo que es cierto que es otro rey que básicamente es tú reconseguir con tu familia y cumplir los ritos ahora que se hacen los ritos funerarios los ritos funerarios deben ser una de las cosas más arcaicas que se siguen practicando en todo el mundo en si era el homozaquense no lo inventó estaba en la venta tenía este este hombro de la sudafrica también tenía elisa mostré un poquito la imagen en el video porque esto simplemente amigos es la primera parte que estamos viendo de drácula y literatura y nos falta lo que es sí entonces estamos como con los programas ahora terminamos si puedo te conectemos una hora tres horas después tres horas después justamente ya son maratones las que tenemos ni Peter Jackson ni Peter Jackson se atreve así que esta es simplemente la primera parte y ya a partir del próximo mes por lo que estamos hablando con elisa vamos ya a ver directamente drácula en el cine como ha sido visto desde los feratum pasando hasta la última película de Nicholas Cage así que vamos a estar bastante entretenidos con todo este viaje vampírico que es parte de este todas 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 las películas para una segunda patita y para mañana nos convidaron desde la municipalidad de Conchalí que está a la salida del metro Conchalí para hacer justamente para aprovechar este mes de Halloween vamos a tener dos conversatorios uno a las 5 de la tarde con Germán Adrián Sola que va a hablar sobre las catacumbas de Santiago y todo su trabajo que lo conllevó a realizar el cómic justamente catacumbas que llevan como 5 o 6 nubes ya perdí la cuenta cuántas catacumbas he hecho Germán y seguimos después acá con Patricio a las 19.30 ahora para seguir hablando de vampiros así que todos se invitamos en general vampiros en general así que eso y se agradece chiquillos su buena disposición su buena onda que hayan venido el día de hoy se agradece por parte de LDP Magazine que siempre hemos tratado de alimentar la cultura a través de nuestras revistas nuestros programas y todas las actividades que nosotros hacemos y lo que no más nos place es que estamos en contacto con el público una vez más después de tanto tiempo encerrado con pandemia así que nos queda más agradecerles también a la municipalidad así que dejamos las palabras finales a Patricio Berna y a José Luis para que se se vayan despidiendo empecemos con las damas no bueno agradecer por supuesto la presencia de todos y todas acá muchas gracias por la invitación yo no me podía perder ver a Pato así que fue la mejor posibilidad para venir a verlo y hablar de un tema que nos apasiona a todos como es Dracula y vampiros monstruos y demás muchas gracias por la atención por la paciencia por los aportes ha sido un agrado de verdad y ojalá que nos encontremos en alguna próxima caricatura gracias bueno gracias por venir a vernos como siempre traje regalitos y gracias por dejarme dar el alato un rato eso bueno amigos les vamos a agradecer a Berna nuevamente a José Luis José Luis por favor a Berna por allá soy Luis Patricio para ti así que gracias se pasaron y están convidados para los próximos conversatorios ya saben que saben toda la información acá en biblioteca como la fanpage y el grupo de LDP Magazine en Facebook y también nos pueden seguir en nuestra Instagram también de LDP Magazine muchas gracias y mañana se sube este mismo conversatorio a nuestro canal de YouTube así que eso no se va a ver nada no se va a ver nada no van a haber una mesa vacía y un micrófono que se mueve para allá y para acá así que eso son dos productos de Drácula recientemente en Mitogiriente no se va a ver nada no se va a ver nada no se va a ver nada